Calles en pésimo estado se han convertido en el calvario de automovilistas que deben sortear baches y ollancos. En algunas partes la carpeta de asfalto prácticamente ha desaparecido. Así opina la ciudadanía del estado en que se encuentran las calles de la capital y municipios que conforman el área metropolitana. Esta mañana en la avenida Ferrocarril, en límites de Santa Lucía del Camino y la ciudad de Oaxaca, un camión volteo perdió su diferencial luego de caer a un enorme bache. Para retirar el vehículo fue necesario el empleo de una grúa, mientras los severos conflictos para circular sobre la vía se agudizaron generando molestias en las personas que por esa razón llegaron retrasados a cumplir sus compromisos. Con información de MBM Televisión.